Música Como los hijos de la iglesia Como brotes de olivo En torno a tu mesa, Señor Así son los hijos de la iglesia Aleluya Es mi corazón y mi alma Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Esto que te doy Mi vida es Señor Es mi amor y también es mi dolor Es la ilusión, mis sueños Es mi gusto y mi llorar Es mi canto y mi oración Toma mi vida Toma en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpienme Límpienme Y sálvame Límpienme 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 De tu gloria Hosanna 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 slept Motors ¡Danos la paz! ¡Danos, danos, danos la paz! ¡Danos, danos, danos la paz! En la pobreza o en la riqueza te amaré En los saludos o en la enfermedad yo te amaré En la tristeza o en la alegría En la tormenta o en la paz Ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte no sona más Buscando lo que al lucro pueda hacer feliz Buscando lo que al lucro pueda hacer feliz ¡Danos, danos! ¡Danos, danos! ¡Danos, danos! ¡Danos, danos! ¡Danos, danos! ¡Danos, danos! ¡Danos, danos, aquí! ¡Danos, danos! ¡Danos, danos! Gracias por ver el video.